Llamen al banquero, llamen al joyero, llamen a los míos que es día de pago. Pidan lo que quieran que traigan botella. Huique champaña y traigan la prepago. Preguntan de dónde saqué este dinero. Digo que lo hice a parecer como un mago. Te contaría el truco, pero sé que nunca podrías hacerlo porque eres muy malo. Me piden que pare, pero yo no paro. Cada vez más lindo, cada vez más caro. Mi flor no lo vendo, mi flor lo regalo. No como tú, porque tú eres un avaro. Me fumo la industria dentro de un mapano. Ya no estoy en este flor corito sano. Sé que nos copian y no nos estresamos. Sé que nos tiran, pero no escuchamos. El argentino con el cubano. Un flor latino en estilo vato. Voy a poner más borracho que nunca me pupa. Si me gaste la funda. Le escribo una barra. Mi abuela disfruta. Ángela me llora mientras que me apunta. No sé, estoy bloqueando que cambien de ruta. Odio su cara. Mi cuerpo disfruta. Entro al estudio con calma absoluta. Los míos lo escuchan. Dicen que hijo de... Nunca podías hacerlo porque eres muy malo. Llamen al banquero, llamen al joyero, llamen a los míos. Que es día de pago. Pidan lo que quieran que traigan botella. No, chaval.